Ya empezamos el viaje, le voy a llegar de sorpresa a mi mamá, le va a dar un shock Tiene 2 años, 3 meses, 15 días sin verme, eso es muy emocionante Listo, con los pasajes vamos a abordar Ya pasamos la parte de rayos X, así que estamos del otro lado Estamos muy emocionados porque pasé bien, porque aquí tengo mi cámara y mis postres de grabación Ahora tengo que esperar alrededor de 3 horas y 20 minutos para que despegue el primer mueble Y ya estamos sentados en el avión, me tocó la ventana Estamos saliendo del primer vuelo ya Aquí estoy con hambre, con sueño, esperando mis maletas Ya estoy empezando a odiar esta aerolínea, en serio, porque pasa un problema con el vuelo, que se retrasa Me deja el vuelo, lo perdí, y ahora mis maletas no aparecen Aparecieron las maletas de todo excepto las mías Mi gente, este servicio es una mierda De las maletas me dijeron que tengo que hacer un vuelo primero Y luego venir a pedir el vuelo y que las maletas me puedan seguir Pero cuando vengo aquí me dicen que está cerrado, que vuelvo en 3 horas para ver Así que JetBlue apesta Skiando, tirado en el piso, como un homeless Ya por fin tengo el ticket, son como 3 y media de la mañana Y el vuelo sale a las 6 y media de la mañana, o sea, esperar como 3 horas más todavía Acabamos de pasar Rayos X, me abrieron, bueno me chequearon la mochila Era porque tenía mi laptop en un forro y la máquina no la reconoció, pero todo bien Ya por fin llegué a mi puerta de destino Ya son las 6 de la mañana y por fin vamos a guardar el avión Ya por fin voy a entrar al avión, tengo un hambre del diantre, sueño, me siento geriondo y muchas cosas Y ya por fin aterrizamos, aquí son las 10, 10 de la mañana Ya me pusieron el sello en el pasaporte Aquí estoy con mis maletas, esperando a que me vengan a buscar para que me lleven a la Paradel Al final mis maletas llegaron aquí hasta el domingo conmigo, así que estoy tranquilo Aquí estoy en Caribe Tour, una estación de autobús, ya compré el ticket, el bus sale una hora, así que tengo hambre y voy a caminar Aquí estoy esperando el bus Gente ya estamos en Parabona, esa es la ciudad donde me va a dejar el bus Por la cabeza, tengo sueños, cansancio, ganas de humitar un montón de cosas Pero aún falta una hora, unos 15, 20 minutos para llegar a casa de mi mamá, todavía falta Aquí me voy, para Dubergen Pueblo Aquí estoy Aquí está Aquí está diciendo ¡El flow! que les va a contar yo la esperaba que también iba a venir pero de largas horas de vuelo perdí el primer vuelo porque el club se retrasó mi primer vuelo salió dos horas tardes el segundo me dejó y tuve que amanecer en el aeropuerto un montón de cosas llegué a mi casa como a las ocho y media de la noche y salí de yuta a las 10 de la mañana del día anterior pero ya estoy aquí con mi familia así que soy feliz me dice mi hermana hola